Ahí va, amor fugitivo mami, porque a pesar de lo nuestro, esto no es prohibido Esto es un amor fugitivo porque, porque andamos escondidas mamita Ahí va, vamos, te lo dice, manso al puro cuarteto, así Se acomoda su follera gris y en su mejilla una lágrima cae Ella sabe tan fuerte que sabe, que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que en casa espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña, que por las noches me besa y me abraza, mientras su cuerpo a mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor, en mi cama Y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada, siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor, le sacudía hasta el alma Ahí va, esta, lavando el miedo, aquí con Franco Flores mami Ya son las doce y me tengo que ir Y ya llegando la parte final, ya no hay carroza ni príncipe azul Se queda sola con su soledad, sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña, que por las noches me besa y me abraza, mientras su cuerpo a mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor, en mi cama Y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada, siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor, le sacudía hasta el alma ¡Eta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Esto es! ¡Más a puro cuarteto mami! ¡Eta! ¡Alla! ¡Vamos! Y sueña, que por las noches me besa y me abraza, mientras su cuerpo a mil estrellas estallan Cuando hacemos el amor, en mi cama Y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada, siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor, le sacudía hasta el alma ¡Eta! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Sí! ¡Cuarteto mami! ¡Te quedo! ¡Ven! 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 ¡Ven!